Las mujeres no tenían derecho a voto Los profesionales y el hombre las intelectuales Qué chorrada Pues a juzgar por el resultado del último ejercicio Tampoco iban demasiado descaminados Valle, por favor, ven, reparte esto 3,5 Ay, y ten cuidado con esa falda tan corta que llevas Que te puede dar barrio un disgusto, ¿eh? De verdad, este es lo simple Desde luego, no sé por qué En las primeras filas solamente hay chicos Es mucho más agradable dar clase teniendo delante a las chicas guapas ¿Por qué siempre tienes que suspender a más tías que tíos? Si no estás de acuerdo con tu nota, ve el mañana a mi despacho y lo comprobamos Yo ya acompaño, vaya No hace falta Bueno, el próximo ejercicio lo vais a hacer por parejas de chico y chica A ver si así las señoritas aprueban más y se quejan menos Pero bueno, es que este tío puede hacer lo que les haga de las narices ¿En este colegio? Sí ¿Hablamos con Marisa? ¿Para qué? Pero si en el fondo son todos amiguetes Pues vale Anda y que les den Venga, vámonos, anda Como un cielo abierto cuando nadie lo esperaba Como esa palabra que estremecía en mi razón Desde la otra orilla del río que nos separa Cruzaste nadando a prestarme el corazón Te has ganado a pulso, siempre atento a cada gesto, sabes, no te fallaré Somos compañeros, siempre estaré aquí Si me necesitas no te fallaré Somos compañeros, compañeros del trabajo, de la vida y del amor Compañeros de las dudas, que tenga tu corazón No te fallaré Ese libro está pendiente de devolución Vaya, ¿y cuándo te lo tienen que traer? Pues, hace un mes ¿Cómo hace un...? Oye, ¿qué estás diciendo? ¿Que se ha perdido? Te estoy diciendo que hay gente que pasa de devolver los libros a tiempo Esto es increíble, esta biblioteca es un desastre Vaya, yo siempre creí que tú eras muy organizadita Antes de llegar yo, aquí había un caos que día a día intento reducir ¿Podéis hablar un poquito más bajo, por favor? Además, no me voy a pasar el día persiguiendo a la gente por los pasillos para que me devuelvan los libros Oye, Ana, parte de tu trabajo consiste precisamente en eso, en recuperar los libros Por una vez, Félix tiene razón Tú cállate Bueno, bueno, me callo Jo, con este lío no hay quien se concentre Hago lo que puedo por recuperarlos, ¿vale? Pero no es fácil Estupendo, pero yo necesitaba ese libro para dar clase, ¿y ahora qué hago, eh? Muy bien, pues me pondré un frac y me dedicaré a perseguir a los morosos El frac te lo puede prestar mi hermano Sí, tengo uno blanco, pero yo no uso Ana, yo aposté por ti para que te contrataran No me gustaría comprobar que me he equivocado Bueno, ¿y tú qué quieres? Nada, solo venía a invitarte a tomar un café No me apetece Es de lo que estás horrorosa cuando te enfadas, ¿eh? No te imagino yo a ti con un frac blanco ¿Ah, no? Lolo, no insistas, esos son tablas Menos mal que ya se han ido los gritones Sí, por suerte Bueno, a ver si puedo acabar la partida Jaque, mate Pues mi padre es médico, cirujano infantil Y hace operaciones a los niños pequeños Les mete el bisturí, les raja, les saca las tripas Bueno, ya vale, boliche Pero si queda lo mejor Pues para contarnos lo que queda vendrá el jueves el padre de boliche a contárnoslo en persona ¡Qué bien! Hasta a lo mejor hace una demostración Sí, a lo mejor También vendrán muchos padres y madres Ese día lo vamos a llamar el día de las profesiones ¿En vez de mi padre puede venir el nombre de mi madre? Ah, sí, claro A ver, Lolo, ¿a qué se dedica tu padre? Pues... Mi madre la ve de la del colegio y toca el timbre para salir de clase Ya, todos conocemos a tu madre Lolo, quiero que cuentes a tus compañeros en qué trabaja tu padre Pues... Mi padre es piloto de coches ¡Vale! ¡Qué guay! Y participa en carreras Más bien, hace carreras, ¿no? El padre de Lolo es taxista Una profesión muy interesante Sí, bueno No se te olvide decirle que venga Oye, mira, esa es mi madre Bueno, chicos, hasta mañana Dios ¡A Gustavo, Gustavo! ¿De verdad que no prefieres que venga mi madre? Espérame Que no, seguro que tu padre tiene muchas cosas que contarnos ¿Se lo dirás? Que sí, que sí Pero ese día me parece que me voy a poner malo Emilio, ¿qué te he dicho? Yo que sí me voy a poner malo ¡Eloi! ¿Qué tal? Bien Hola ¿Qué pasa? ¿No le vas a dar dos besos a tu madre? Sí ¿Me has traído cosas? Claro Ropa sucia Te veas de tías en bolas No, pero quiero decir regalos Que va, si tenía lo justo para el billete ¿Y eso? ¿No le pediste a tu padre? Sí, pero como estaba tan liado con el viaje a Uruguay Pues apenas me veía el pelo Pero hombre, a ver, me he llamado a mí y te mandó dinero Bueno, voy a por mi maleta, ¿vale? Vale Mamá, ¿aquí esta vez Eloy se va a quedar? Sí, cariño ¿Y a qué va a venir al cole conmigo? Que sí Te ayudo, mi vida No, no, puedo yo Espero que te guste tu habitación Te he rescatado el póster de Jim Morrison que tenías Gracias, pero yo he pasado los dos Rebendí sus discos hace más de un año Bueno, pues nada, pues lo quito Claro Porque ya no tienes al cole conmigo, ¿eh? Claro ¿Y tú? Oye, voy a ser tu profesora de literatura Pues es que nos vamos a ver ahora, ¿no? No sé si podré acostumbrarme ¿Qué tal con tu padre? Sí Pues pensé que no te hacía mucha gracia dejarle Hombre, últimamente ni le veía el pelo O sea que igual me da hasta la quique allí ¿Qué tal la primera noche de tu hijo en casa? Bien. Bueno, supongo que cuando él hoy se acostumbra a su nueva casa todo irá mejor. Pero bien, bien. De pequeño era un encanto, ¿eh? De pequeño hasta aquí me debió ser un encanto. Buenos días. Buenas tardes. Mirad. Me han publicado un artículo en el pensamiento de este mes. ¡Hombre! ¿Y qué? ¿Nos vas a regalar un ejemplar a cada uno? Es una revista un poco cara, pero si tienes tanto interés no me importa regalarte una. Pues yo intenté leer la que escribiste el año pasado y, vamos, no pude acabarla. Claro, claro. Si es que no son para todo el mundo, ¿sabes? El pensamiento científico en la Segunda República. Una aproximación. Hombre, un tema muy interesante. He pasado casi un año investigando. ¿Un año eso ha sido capaz de hacer una introducción al tema? Una introducción, no. Una aproximación. Da igual, Félix. Diez páginas no creo que sea todo un récord. A la baja sí. Francamente, Alfredo, que Rocío no entienda lo que escribo me parece normal, ¿no? Pero que tú juzgues una investigación por la cantidad y no por la calidad me parece preocupante. Olmedo, a mí hay muchas cosas de ti que me preocupan y no te las digo. Por favor, estáis muy pesaditos los dos, ¿eh? ¿Sabéis una cosa? Llevo una temporada que no paran de ofrecerme trabajo en otros sitios, ¿eh? Así que ya podíais darme las gracias por seguir trabajando aquí. Nadie es imprescindible en el Azcona, ¿eh? Tampoco sería tan difícil encontrar a alguien que te sustituyera. De mi nivel y prestigio, sí. Hasta luego. Queridos, me voy porque mis alumnos están impacientes porque una profesora de mi nivel y prestigio les ve la tamarra un rato. Adiós. Hasta luego. Oye, Alfredo, ¿se puede saber, se puede saber por qué estás siempre provocando Olmedo? Porque es un prepotente, Félix. Ni siquiera quiso hacer las encuestas para saber lo que los alumnos opinaban de él. A mí tampoco me cae nada bien, ¿eh? Que siempre que puede me hace de menos. Eso es, quedar por encima de los demás, eso es lo que más le gusta. Por favor, quizás sea un poco especial, pero nada más. Lleva dos años dando clase aquí en el Azcona, ¿no? Y hasta ahora los alumnos no se han quejado más de lo habitual. Lo que me extraña. La verdad es que no sé cómo te cae tan bien. Vamos a ver, Alfredo. ¿Yo te caería bien si no fuera tu hermano? ¿Tú? Tú no me caes bien diciéndolo. Bueno, modérate, no te metas en lío, no los busques donde no hay. Y si supieras lo que decía Julio César... Bueno, venga, Rocío, hija, a tocar el timbre, porque una conserje de tu nivel y tu prestigio, ¿cómo te haga el timbre? Muy bien. ¡Ay, qué guapo es! Hombre, sí, está bueno. Pues a mí no me dicen nada. Es que tú estás acostumbrada a otras cosas. A Luis Mí, por ejemplo. Oye, Mañe, pregúntale a tu hermana a ver si sabe quién es. ¿Va? Corre. Oye, espera un momento. Lolo. ¿Quién es el chico ese que estaba con vosotros? El hermano, ¿eh? ¿Y cómo se llama tu hermano? Eloy. Eloy, vale. Muchas gracias. ¿Cómo que sea? Eloy. Eloy. Bueno, que ya está, ¿eh? No, yo me voy, que he quedado con el imbécil de Olmedo. Venga. Bueno, atacar bien, ¿eh? Vale. Sí, sí, pero tú Mercedes no, que ya tienes a quien atacar. ¡Oh! ¡Súbense! Venga. Déjame ir a la chamba. No, que sí, que yo ya... No, yo sé, yo sé, yo sé. ¿No tienes suelto? Creo que no. No, pues si quieres te dejo unas monedas. Ah, claro. Toma. Gracias. ¿Queréis? Sí. Toma. Gracias. ¿Eres nuevo? Sí, este es mi primer día. Ah. ¿Soy de primero? Sí, de primero, ve. Ah, qué bien. Esa es mi clase. Bien. Oye, qué bien, pues, podríamos quedar luego al salir de clase, ¿no? Vamos a un bar que se llama La Escapada, está muy cerca. Ya, bien, yo es que esta tarde he quedado. Pues otro día. Y nosotros vamos siempre. Hombre, lo oí. Hola, Teresa. Hola, hijo. Qué barbaridad el estirón que has pegado. Pero si eras un lanito cuando te traía tu madre. Sí, es verdad. Oye, si tienes algún problema, no dudes en hablar conmigo. No. Ahora soy la directora. Sí, oye, ¿tienes cambio? No, no, hijo. Así es que, ¿tú crees que el mejor método para reclamar el voto es tirarse debajo de un caballo en un terreno? En 1913 era una forma de demostrar que las mujeres estaban dispuestas a morir por conseguir sus derechos. Además, el único hombre que les apoyaba era Mills. Mills. Es del siglo anterior, Valle. Mira, solo por eso mereces que te suspenda. Bueno, está bien. Pero yo eso no lo puse en el examen. Ay, Valle. Eres repetidora. Y si sigues así, lo serás una y otra vez. La verdad es que no sé cómo no te das cuenta. ¿Cuenta de qué? No sirves para estudiar. Sin embargo, tú podrías ganar mucho dinero haciendo pases de modelo o anunciando bañadores. Olmedo. Yo pienso entrar en la universidad. Está bien. Pero muchas chicas matarían por tener un cuerpo como el tuyo. Lástima que lo desaproveches. Valle. ¿Qué? ¿Qué te ocurre? Uno de siempre. Conmigo me machaca por ser una chica. ¿Qué le has hecho, Valle? Nada. Estas niñas que por conseguir más nota enseguida recurren a la libertad. Venga para casa, que me tenéis hasta más arriba. Míralos. Venga. ¿Qué, Rocío? ¿Está tu señor marido muy nervioso? ¿Nervioso? ¿Se adelanta al final de la liga o qué? No, mujer. Lo digo por lo de venir a dar la charla el día de las procesiones. ¿Sabes qué tiene...? Pero el niño no ha dicho nada en casa, ¿eh? Pero si me dijo que os lo iba a decir. No, no, pero ya me encargo yo. Oye, Alfredo, ¿tú ves a mi marido dando una charla? Hombre, yo veo más al olor, tío. A ti te estaba yo buscando. Ana, ¿qué tal? Mira, la cosa es que después de una profunda investigación he descubierto que hay un profesor del centro que tiene un libro de la biblioteca hace año y medio y no lo ha devuelto. Mi hermano, no me digas más. No, tú. No, puede ser, Ana. No. Cócteles para seducir. Cócteles para seducir. Pero ya que viene yo un libro de cócteles. Oye, ¿y qué hace un libro de cócteles en la biblioteca del colegio? Eso mismo me he preguntado yo. Pero el caso es que el ordenador dice que tú lo sacaste y no lo has devuelto. Ana, que no. Que yo nunca he pillado ese libro, ¿no? Ah, ¿no? No. ¿Y cómo estás tan seguro? Tú eres muy aficionado a los cócteles, ¿no? Bueno, ¿y qué? Eso no significa que yo lo... Mira, Alfredo, ¿sabes por qué pasa esto? Porque eres un desorganizado. No te fijas en las cosas. Vas perdiendo todo por ahí y encima acusas a todo el mundo de tus despistas. ¿Tienes algo más que reprocharme? Sí. Encuéntralo antes posible el libro. Claro, porque el jefe de estudios, con tu apoyo, me ha dado órdenes tajantes de usar mano dura con los morosos. Así que tú verás. Sí, pues usa mano dura para cerrar el laboratorio. Hasta luego. Oye, Eloy, ¿me vas a contar por qué de pronto tanta prisa? Porque mi madre está a punto de llegar. Ay, se me olvida siempre que eres muy crío. No, que te cago. Hola. Bueno, ¿qué pasa? ¿No vas a presentarnos quién es? Gemma, ¿y tú? Ah, yo la madre de Eloy. Gemma es una amiga que ha venido a verme. Bueno, creo que mis botas estaban por aquí. Eloy, ¿la otra? ¿No será esta? Ah, gracias. Es que en el trabajo estoy todo el día de pie y siempre tengo los pies machacados. Claro, claro. Bueno, pues tengo que irme ya. Llámame mañana a la tienda, ¿eh, cariño? Bueno. Te acompaño. Vaya tía, ¿es tu novia? Emilio, a tu habitación. Vamos. Siempre lo más interesante. Y sin protestar. Vamos. ¿Cuántos años tiene esa chica? ¿Y qué más te da? Es mayor que tú. Sí, ¿y qué? Pues que podías haberme pedido permiso para traerla. Anda ya. Con papá hacía lo que yo quería. Bueno, pero ahora estás aquí. Y creo que no es ningún disparate. Vamos, que me cuentes algo de tu vida, ¿no? Has pasado siempre de mí. O sea, que ahora no te metas en mi vida, ¿vale? Soy tu madre. Y esta es mi casa. Sí, sí, sí. Perdona, ¿eh? Perdona. Oye, Luis, ¿quieres dejar ya de ver eso? Sí, hombre. Ahora que estamos más interesantes. Vamos, que he aprendido a manejar el vídeo solamente para grabar la serie esa de las macitas de la playa, ¿eh? Ah, o qué... Oye, papá, ¿qué pensarías si un día me vieras en bañador en una serie como esa? ¿Eh? Tú te has vuelto loca. Anda, trae el mando. Que no, que lo ves luego. Ahora dan una pena. ¿Qué era posible? Oye, tú le has dicho a papá que podía ir a dar una charla a tus compañeros. Ah, sí, es que se me fue. ¿Que se te fue? ¿No será que te avergüenzas de nosotros? De mí no se avergüenza nadie, ¿eh? Que no. Bueno, entonces, ¿por qué no le has dicho que podía ir el día de las profesiones? ¿El día de qué? No, que hay un día en el colegio que van los padres, pues, a explicar un poco a todos los críos en qué consiste su trabajo. Pues en darle a la rosca, ¿en qué va a consistir? Pero si hay que ir a explicarlo, yo voy y lo explico, hombre. No pasa nada. Ay, no, sí, no hace falta, no. Pues sí, sí, voy a ir, hombre, voy a ir. Y además les voy a explicar cómo se suda 45 grados en un atasco de la castellana, hombre. O lo mal que se pasa cuando un drogota te pone la jeringuilla en el cuello. Chico, van a tener pesadillas. Vale, chiqui, vale. ¿Tú también pasaste por esto? Sí, pero con la mamá. Mejor no. Pues no te creas. Mira, se presentó en clase con un rollo de papel higiénico debajo del brazo. Empezó a gritar porque las chicas no se cambiaban. Nos quería explicar... Oye, ¿queréis callaros y venir a ayudarme a quitar la mesa? ¿Dónde trae? Que no estás viendo nada. ¡Oye, papá! Mira, Lolo, mira qué chaval. Mira. Mil se apoyó a las feministas ante la Cámara de los Comunes. Habría que saber cuál era la razón oculta. Seguro que se quería ventilar alguna. Bueno, yo no lo habría dicho de esa forma, pero ya sabéis cómo somos los hombres. ¿Pero cómo puede decir eso? El año pasado el señor Torán explicó este tema con un enfoque un poquito distinto. Torán es un buen profesor de instituto, pero lo que yo os ofrezco no es una mera exposición de los hechos, sino que lleguéis a... No. Lo que tú haces es contar la historia como te da la gana. Valle. Con esa actitud no vas a probar ni aunque te tires debajo de las ruedas de mi coche. Pero bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir aguantando a este tío? ¿Eh? Eres un machista, Almedo. Y no tenemos por qué soportarlo. Sí, sí tenéis por qué, sí. Pero bueno, ¿a ti qué te pasa? ¿Eh? ¿Que no...? Vámonos todos. No puedes hacer ni decir lo que te dé la gana en clase. Venga, vámonos. Todo el que salga por esta puerta tiene dos puntos menos en actitud. Ahora, ejerced vuestro democrático derecho a la pataleta si así lo creéis conveniente. No puedes hacer eso. Sí. Sí que puedo, sí. A este tío hay que hacerle algo. Sí, pero tú no, Kimi. En bastantes líos estás metido ya. Bueno, pues cualquiera sabe dónde demonios habrás metido el dichoso libro. Lo que llena es cómo se puede escribir un libro sobre cócteles. Porque los cócteles son un arte, hija mía. Algún día te darás cuenta. Ni caso, Bego, ni caso. El arte es algo muy diferente que no tiene nada que ver ni con los cócteles ni con el alcohol. ¡Qué desastre! Bueno, no siempre. Oye, Félix, he estado revisando la memoria del año pasado. ¿Tú sabías que Olmedo ha suspendido a muchas más mujeres que hombres? Si te hubieras molestado en mirar las estadísticas de tu asignatura, querido Alfredo, te habrías dado cuenta de que el año pasado suspendieron contigo muchos más chicos que chicas en una proporción de 60-40. Ya, Félix, pero yo no los suspendí por ser chicos. Ajá. ¿Y cómo sabes que Olmedo lo hizo porque eran chicas? ¿Y si no encontramos el librito, qué te pueden hacer? Nada, cariño. Nada, eso habrá que verlo. Por lo pronto no aparece. Bueno, mira, hermanito, todos hemos tenido alguna vez problemas con Valle y con Kimi, ¿no? Pues ahora le ha tocado a Olmedo y se acabó. Ya, pero me parece que lo de Olmedo no es un problema puntual, Félix. Yo no sé si será o no polémico, pero a mí me parece que es un lujo tener en el azcona a alguien que podría estar dando clases en la universidad. Félix, un profesor de secundaria no tiene por qué ser peor que uno de universidad. Parece mentira que tú... Y tú no eres el tutor de esa clase, así que no te metas, dejas a la marisa. Ya, bueno, esto no aparece. Anda, que si tuviera que seducir con un cóctel lo iba a llevar claro. Y ese Olmedo me va a dar clase a mí, porque siendo chica e hija tuya lo iba a llevar claro. ¿Puedo comerme también de Olmedo? Anda, tragón. Venga, a lavarte la boquita y a la cama. Muy bien. Buenas noches. Adiós, cariño. Hola, tengo tu cena caliente. ¿No vas a comer nada? Ya he comido. ¿Lo has pasado bien? Oye, deja el rollito de madre perfecta, ¿vale? No hay quien se lo crea. Oye, y tú no vayas de rebelde, ¿vale? Voy de lo que quiero. Mira, hijo, yo sé que en estos años hemos estado muy separados. En estos años tú te has olvidado de mí y yo de ti. O sea que no vamos a fingir a mí. Vámonos, abórelo y espérate ahí un momentito. Fuiste tú el que eligió quedarse con tu padre. Yo quería que vivieras conmigo, pero respeté tu decisión. Me importa si lo sabes. No. No lo sé. Mira, he crecido sin ti, o sea que no vamos a intentar que las cosas cambien ahora. Pero qué equivocado estás. Mira, voy a intentar que nuestra relación mejore, Eloy. ¿Te guste o no? Pero cuántas veces te he pedido que vinieras, ¿eh? Y he venido. He estado aquí casi todos los fines de semana del verano. Pero para estar con Gema. ¿Y por qué no me llamaste? Tú sabías que yo quería verte... No, no voy a dejarte en paz. Mira, estás aquí para quedarte. ¿Eh? Tenemos que vivir juntos y tendremos que intentar llevarnos bien. Bueno, no te embales, ¿eh? Yo no voy a vivir aquí. ¿Ah, no? ¿Y dónde vas a vivir? Con Gema. Va a dejar la habitación que tiene alquilada y nos vamos a buscar algo para nosotros. ¿Pero qué dices? ¿Cómo te vas a ir a vivir ya a tu edad con una mujer que... Bueno, ¿y a ti qué más te da? ¡Por supuesto que no me da igual! Mira, ¿sabes por qué no he querido vivir aquí? Porque la gente se mueve porque no le importa. ¿Y sabes? A mí no me importas nada. ¿Y a qué vienes tú ahora? Pues a nada. ¿A qué no quiero hablar y punto? O sea, que te ha entrado miedo. ¿Miedo? ¿A quién? ¿A mí? Anda ya. Mira, yo no lo entiendo, ¿eh? Porque ayer estabas tan contento de que ibas a venir a explicar tu vida a los niños. Pues sí, pero es que, bueno, me lo he pensado y... Mira, como todos sean como Lolo... O sea, ¿que tienes miedo? Hombre, miedo, miedo, miedo... Venga, si te va a salir muy bien, anda. ¿No vendrás con esa camisa? Pues sí. Pues no, porque pareces un ligón de playa. Tú sabes que lo he sido, chiqui. Anda ya. Mira, te vas a casa y te pones la camisa blanca y la corbata negra. ¿Pero es eso lo de los funerales? Pues eso es que te tienes que comportar como en un funeral y no te emborraches como en el de tu tía. Bueno, vale, vale, vale. ¿Y qué les digo, chiqui? Pues no sé, Luis. Tú tienes que ser tú mismo y contarles alguna anécdota divertida, no sé. Ah, sí, eso está muy bien, hombre. Como aquella del trampas, cuando se subió a la fulana aquella. ¡Para! ¿Qué pasa? Si he dicho fulana, no he dicho puta. Luis, hijo, eso está muy bien, pero nada de contarle anécdotas de fulanas, ni de la del trampas, ni de nadie. Bueno, vale, ¿entonces qué? Me dices que sea yo mismo, ¿no? Pues mira, más vale que seas un poquito menos tú mismo y a ver si se te ocurre algo decente. ¿Y te quieres ir, que tienes el taxi en doble fila? Vale, venga. Adiós, chiqui. ¿Qué significa esto? Has sido tú, Kimi. ¿Verdad? Olmedo, si te hubiera querido hacer yo algo, ¿te hubieras quedado sin coche? Mira, a mí no me vengas con esas. Ahora mismo te vienes conmigo al jefe de estudios. Vamos, de esta no te vas a limpiar, vamos. ¡No me toques! ¡Déjale! He sido yo. ¿Tú? Sí, yo. ¿Qué pasa? ¿Te crees que una mujer no es capaz de hacer algo así? De ti me lo creo todo, sí. Te diviertes humillando a las mujeres. Y das la historia de una manera completamente fascista. Lo que tengas que decirme me lo dices en el despacho. ¡De acuerdo! Y no se os ocurra tocar a este muñeco. ¡Esta es mi valle! ¡Mirado! Pero tenías que haber contado conmigo. ¿Contar con la ayuda de un hombre para demostrarle a ese imbécil que las mujeres no somos seres inferiores? Rocío, por favor, baje eso. Ayúdela, Carolo. ¿A qué viene esto, Valle? Cuando termine, Rocío, puedes empezar a dar la clase. Valle, venga conmigo, por favor. Valle. Valle, te has equivocado, te has equivocado. Así no vas a conseguir nada. Si tienes algún problema con Olmedo, lo hablas conmigo o con Marisa, tu tutora. ¿Y para qué? Si los profesores os protegís entre vosotros. Hay un reglamento igual para todos. Pues Olmedo se salta a la torera ese reglamento. No respeta a nadie, tampoco a ti. Anda, qué... Qué vergüenza me has hecho pasar. Ahora vuelve a clase y ya hablaremos. ¿Tengo que entrar otra vez? Por supuesto. Oye, hija, a mí Olmedo me cae tan mal como a ti. Pero haciendo estas cosas, la única que se perjudica eres tú. ¿No vas a entrar en clase o qué? ¿Te crees que te he vuelto loca? Recuerde el alma dormida. Avive el seso y despierte contemplando. Cómo se pasa la vida. Cómo se viene la muerte, tan callando. Bueno, yo sé que estos versos os los sabéis todos de memoria. Yo sí. Sí, bueno, te voy a poner un trabajito, Sara. Claro, vale. No, pero yo quiero que nos sintáis más desde dentro, ¿eh? César, por ejemplo, ¿a ti qué te sugieren? Pues la muerte, ¿no? Sí, hombre. No, sí, sí, son versos que hablan de la muerte. Pero esperamos que mejor no nos lo va a contar Eloy. Si es que decide volver entre nosotros, claro. Eloy. ¿Eh? ¿De qué obra estoy hablando? No tengo ni idea. Son las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Es el homenaje póstumo de un hijo que desea honrar a su padre porque lo quiere y respeta. Pero bueno, esas cosas solo pasaban en aquella época, ¿no? Ese Manrique está un poco desfasado ya. Oye, que si no has hecho los problemas de mate, te los puedo dejar para que los copies. Ah, sí, gracias, ya los he hecho. Oye, que no te dé corte, ¿eh? Aquí es costumbre compartir los deberes con todo el mundo, ¿sí? ¿Siempre habéis ido a la misma clase? Sí, somos colegas desde hace un montón de tiempo. Qué bien, yo iré dejando a mis colegas por todas partes. ¿Y eso? Porque con el trabajo de mi padre siempre nos estábamos mudando. Eh, pero eso tiene su punto, porque conoce sitios. Sí, pero los sitios son que hacen compañía y la peña, sí. Me lo has sentido, ¿verdad? No sé, va un poco de héroe, ¿no? Jolín, César, es que a ti todos los tíos que dicen algo interesante te parece que van de héroe. No, 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 ahora, chica. Oye, ¿reconoce o no? No, joder, no hay caída. Marisa. ¿Qué? Marisa, oye, ha ocurrido algo en cuarto que... ¿Qué ha pasado? ¿Eso es tu hijo? Sí, sí, sí. Qué barbaridad, pero si hace nada era un crío. Eloy. 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 ¿Qué? Sí, tío. ¿No te acuerdas de mí? Soy Feliz Torán. Feliz es ahora el jefe de estudios de la escuela. Hola. Oye, se parece un montón a ti, ¿eh? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Dicen que los hijos mayores son los preferidos de las madres, ¿eh? No me esperes de irte esta noche, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? No, no, nada, nada. Oye, ¿qué dices que pasa en cuarto? Pues vamos a ver. Nunca he intentado propasarse. Se le van los ojos, pero nada más. ¿Y recuerdas algún comentario más en clase? Pero es que son constantes. El otro día le preguntó algo a Pilar y ella no lo sabía. Y entonces le dijo enhorabuena, señorita. Espero que llegue a ser mejor ama de casa que estudiante. Pues hasta ahora nadie se había quejado. Claro, porque nos tiene amenazados con la nota. Kim y yo hicimos un plante en clase. Y amenazó con bajar dos puntos en la actitud a todo aquel que nos siguiera. Habrá que hablar con él, ¿no? Pero no le digáis que yo os he dicho nada, ¿vale? Bastante difícil, lo tengo ya para probar, como para que ahora... Tranquila. ¿Confían en nosotros? Vale. Pero ¿cómo podéis tener a un tipo así dando clases en este colegio? Ese tío es un machista que te pasas. Es su palabra contra la de Valle. Ah, ¿y tú a quién crees? Chiqui. ¿Qué haces? Estoy bien. Estás muy guapo, pero te podías haber afeitado. El nudo de la corbata me está ahogando, ¿eh? Pues respira hondo y pasa. Y si respira hondo, me ahorco, coño. No pasa. Hola. Bienvenido, Luis. Chicos, Luis es el padre de Lolo y nos va a hablar de su trabajo como taxista. ¿Cuándo quieras, Luis? Sí, vosotros reíros, reíros. Pero hace unos días estuve a punto de pasarme esto mismo con el taxi, ¿sabéis? Uno me hizo una pirula y a poco me como la mediana de la carretera. ¿Y no te pasó nada? ¿A quién? ¿A mí? Pero tú no sabes con quién estás hablando, chaval. ¿Qué me va a pasar? Me pegué un volantazo al coche y me salió un derrape como en las películas. Sí, sí. Sí que trabajar el taxi es una cosa muy peligrosa, ¿sabéis? La cantidad de atragos que habré visto yo desde el coche. Madre mía. ¿Y has detenido a algún ladrón? ¿Quién, yo? ¿Ah, sí? Una noche, por ejemplo, estaba yo en el taxi y vi cómo limpiaba en una joyería. Pues llamé a la poli y ¡hala, a todos pa' el trullo! ¡Hala! ¡A qué mola, mi padre! Y hasta he salido en la tele rompiendo una papelera el día de la manifestación de los taxistas. ¡Muy mola, tenía razón! Me vi un montón de gente. Yo creo que desde entonces es cuando más carreras hago. Pero lo más acojonante fue un día que entró un ladrón en el taxi, me puso una navaja en el cuello, me quería quitar la recaudación. Y en eso que me entran unos... ¿Qué? ¿Cómo está haciendo? Bueno, no estoy siendo muy ortodoxo, pero pasa y escúchale tú misma. Mira que te lo dije, ¿eh? No, no, mamá, no le interrumpas. Venga, papá, sigue. Bueno, a lo que vamos, a lo que vamos. Entonces con el olor del pedo que me tiré, el ladrón, que no sabía qué hacer, si desmayar, si tal, yo aproveché, le cogí del brazo, le quité la navaja, forcejeamos un poco y le dejé hecho polvo. ¡Ya está! Pues yo a Olmedo le pondría de patitas en la calle, ya. ¿Será posible? Oye, pues mejor meter en la cárcel directamente, ¿no? Con grilletes en los pies, con cadenas, con una bola de esas. Bueno, bueno, ya veo que has tomado partido, ya. Mira quién fue a hablar. Bueno, cambiando de tema. ¿Sabes que esta casa está mucho más bonita ahora que cuando vivíamos nosotros? Pero mucho más bonita. Sí. ¡Mmm, qué bien huele ese café! Pues toma. ¿Y tus chicos? Emilio abajo en el parque. Y Eloy, pues no tengo ni idea ni de dónde está, ni de cuándo va a volver. Si es que vuelve, claro. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Tan mal van las cosas? Sí, Félix, sí. Tan mal. Eloy ha dejado de ser un niño y se ha convertido en un hombre sin que yo esté cerca. Eso es lo que ha pasado. Bueno, pero ahora podéis recuperar el tiempo perdido. Me temo que Eloy no me va a dar muchas oportunidades. ¿No? ¿Por qué? Porque quiere irse a vivir con una chica mucho mayor que él. Bueno. Yo no puedo consentir que cometa una equivocación así. Es muy joven. ¿Y cómo habéis llegado a esto? Pues Eloy se quería quedar a vivir con su padre. Y él, pues mira, me imagino que no me ha hecho muy buena propaganda. Cuéntale tu versión. Pero si no quiere escucharme. Piensa que no le quiero, que me da igual. Yo tengo que recuperarle, Félix. Marisa, tú lo acabas de decir. Ya no es un niño. Ahora le podrás sujetar, pero... ¿Dentro de nada? ¿Dentro de un par de años? Dos años me da tiempo a ganármelo. Me gustaría decirte que todo se arreglará. Pero tú sabes que la vida casi nunca es tan bonita, ¿no? Y a veces se sufre menos aceptando los hechos. No. No, Félix. Es que es verdad. Hay cosas que una madre nunca puede aceptar. Libertad de cátedra. Pero ¿sabéis lo que es eso? Si es que tus clases tienen que estar dentro de la Constitución. ¿Pero de qué me estás hablando? Vamos a ver, un momento, un momento. Que me parece que nos estamos volviendo locos, ¿eh? ¿Tenéis alguna prueba en contra de mí? No, Rafael. Yo solamente quiero aclarar este malentendido de cara a los alumnos y para que no se vuelva a repetir. Lo que tenemos que saber es si diste algún motivo a los chavales para que sigan actuando como actuaron. A los chavales no. Alfredo, ¿eh? No hagas demagogia. Valle Bermejo, única y exclusivamente, si la novia de Quibiel que te quemó el coche el curso pasado. Yo no hago demagogia, Olmedo. Nunca. Lo que tiene que estar claro es que lo que hizo Valle es condenable y no se va a quedar sin sanción. Pero, Alfredo, tú sabes... Con que fueran verdad la mitad de las cosas que sospechamos de ti, estarías ahora mismo en la calle. Venga, Alfredo, hombre, venga, que nos conocemos. Mira, lo que a ti te pasa es que me tienes envidia y no sabes qué hacer para echarme del colegio. Pero bueno, pero bueno, Olmedo, ¿tú qué? ¿A ti qué pasa? Por favor, por favor, os pido que os tranquilicéis, ¿eh? Una expulsión está fuera de discusión. Pues no estoy de acuerdo, Tere. ¿Sabéis por qué Valle ha montado todo este numerito? Bueno, pues porque ha suspendido. Parece mentira que a estas alturas no sepáis de lo que es capaz de un alumno con tal de aprobar. Y además, repetidora, ¿no? Claro, hombre, claro. Vaya, menos mal que haya alguien coherente en este colegio. A mí es que no me parece muy pedagógico amenazar con quitar dos puntos en actitud a los alumnos que no estén de acuerdo contigo. Es la primera. Queja que hay desde que doy clase en este centro. ¿Quién te ha tenido alguna vez un problema con los alumnos? A ver, eso es cierto. Bueno, quiero estar presente en la reunión donde se decida la sanción que se le va a poner a Valle. Es el único aspecto de este asunto del que estoy dispuesto a hablar. Eres parte implicada, Olmedo. No puedes asistir. Pues comunicarme lo que decidáis. ¿Estoy homenestado? De momento no. ¿Ah? Lo que me parece increíble es tener en enemigo entre vosotros. Los profesores tenemos que apoyarnos unos a otros. ¿Verdad, Feliz? Claro, Olmedo, claro. Bueno, al final de las clases hablamos en mi despacho. Feliz, ya va siendo hora de que te moje sin algo, ¿eh? Sí, José. Ya. Sí, sí, una desgracia. Pero de todas formas no sabrías dónde podría estar el libro. No, 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 claro, perdona. Sí, con todo el follón del entierro... Te acompaño en el sentimiento. Vale, hasta luego. Oye, Ana, ¿qué ha pasado? No, nada. Que la gente yo no sabe qué excusa inventarse para no devolverme los libros a tiempo. ¿Qué queríais? Pues nada, devolver un libro. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Mis cocktails para seducir. ¿Qué? Sí. Bueno, ya sabemos que está fuera de plazo, pero... Es que lo cogimos para la fiesta de Nochevieja. Sí, de hace dos años. Sí. Bueno, ya sabes, es que como los libros no se pueden fotocopiar, pues resulta que luego nos hizo falta y... ¿Nos vas a poner sanción? Vamos, os voy a retirar el carné durante seis meses. No os podéis ni imaginar los problemas que me habéis ocasionado. Bueno, pero antes de eso, ¿me podrías dejar un librito de trucos de magia, por favor? Es que tengo una amiga que conocí otro día... Vuestros carnes. Vale, pero que conste que a partir de ahora te hago responsable de mis problemas amorosos. Sí, lo que es una gran responsabilidad, ¿eh? Que asumo. ¿Todavía siguen ahí dentro? Sí. Parece que tardan en tomar una decisión, ¿no? Hasta luego. Hasta luego. Si hubieras empezado por contarle todo a Marisa, nos habríamos evitado este disgusto. Nadie nos hubiera hecho caso. Si no llegase por el numerito ese del muñeco, Olmedo continuaría haciendo lo que le dé la gana. ¿Te puedo decir una cosa? Claro. Estoy muy orgullosa de ti, hija. Solo espero que lo echen de una vez. Valle, ¿puedes pasar un momento? Siéntate, por favor. Valle, vamos a tener que expulsarte unos días del colegio. No es algo que hagamos a menudo en este colegio, pero la nueva directora ha creído que es lo más adecuado en esta ocasión. Tere informará de esto al consejo escolar y... Bueno, pues esa falta irá en tu expediente. ¿Y Olmedo? ¿Qué le vais a hacer? ¿Va a seguir dando clase? Sí, por supuesto. Que no sea popular no quiere decir que no sea un buen profesor. O sea que él va a seguir haciendo lo que le dé la gana, ¿verdad? ¿Y a mí? ¿Cuánto me vais a expulsar? Tres días. Tres días. Pero si es completamente injusto. No me lo puedo creer. No, no, Valle, no es injusto. Reconócelo, te has equivocado. No, si está muy claro. Ya se ve de qué vais. Lo que no entiendo es cómo me pude fiar de vosotros. ¿Dejo de venir mañana ya? Sí. Y métete esto en la cabeza. Aquí nadie está de parte de nadie por ser profesor o alumno. Ya. Y yo me lo creo, ¿no? Valle, Valle. Valle. Venga, si son tres días, mujer. Valle. Valle. Hola. Hola. ¿Por qué no has venido a dormir anoche? Porque me quedé con Gemma. ¿Y esta maleta? Me voy. Voy a vivir en su casa hasta que encontremos algo para los dos. Ya. Eloy, piensa bien lo que vas a hacer. Está pensado. Y no voy a discutirlo más. Pues yo sí. No me voy a quedar callada mientras veo que cometes un error. ¿Me lo vas a prohibir? Mira, nene. Todavía te quedan muchas cosas por hacer. Antes de ponerte a convivir con una pareja. Con alguien que es mayor que yo, ¿no? Sí, sí. Es mayor que tú. Ella es una mujer. Tú todavía estás en el colegio. Tienes que formarte. Pues ella piensa que estoy bastante formadito ya. Oye, mira, no me hables así, ¿eh? Quieras o no, soy tu madre y no te voy a consentir chulerías. Lo que tú digas. ¿Te has pensado lo que pasaría si se quedase embarazada? ¿Eh? O si de repente se cansa y te deja. ¿Y qué, joder? A Gemma le importo bastante más que a ti y ahora mismo es la única... ¿Eso crees? ¿Entonces por qué estoy haciendo todo esto? ¿Por qué no te dejo marchar? Si estamos discutiendo es porque te quiero, ¿entiendes? Te quiero, Eloy. Aunque no me creas. Y no voy a perderte. Puedes traerte a Gemma a casa, no me importa. Vivir los dos juntos aquí y yo no me voy a meter en vuestra vida. Pero te voy a decir algo que nunca te he dicho. Podría haberme separado de tu padre muchísimo antes de lo que lo hice. Y si aguanté durante 12 años, fue única y exclusivamente por ti. Muy bien. Pero un poco tarde. Como siempre. Bueno, ya sabéis que vuestra compañera Valle ha sido expulsada del centro tres días por su injustificable comportamiento. Estoy seguro de que sabréis sacar ejemplo de todo este asunto. Bueno, me gustaría empezar esta clase recordando un texto que escribió Ramón y Cajal en 1932. Al reclamar la mujer los privilegios políticos del hombre y el ejercicio... Yo que tú no me iría, Kimi. Vas a tener cero puntos en aptitud. Y en concepto y procedimientos no es que vaya sobrado precisamente. Hasta luego. Bueno, vosotros veréis. Bien, continuamos. Al reclamar la mujer los privilegios políticos del hombre y el ejercicio de toda clase de oficios mecánicos... ...reclama sin pensarlo el derecho a la fealdad y a la vejez prematura. Claro, lo cierran las persianas. Vamos a comentar este persian. ¡Silencio! ¡Silencio! Silencio he dicho. ¿Qué ocurre? ¿Qué están haciendo aquí fuera? Félix, no vamos a volver a entrar en esta clase mientras Olmedo siga siendo nuestro profesor de historia. ¡Muy bien! No seas cafre, Luis. Pero si solo quiero hablar con él... Bueno, pues yo te digo que no. A la chica no se le puede expulsar así como así, coño. No vas a resolver nada hablando con Olmedo. ¿Pero quién quiere hablar con él, hombre? Mira, Valle será como sea, pero como ese tío le ha puesto la mano encima... Bueno, qué tonterías dices. A Valle no le ha tocado nadie. Bueno, pero la han expulsado por su culpa, ¿no? No. Tú solo dime cómo tiene la jeta, que yo le busco por el cole, hombre. Hombre, para una vez que te preocupas por los estudios de tu hija, lo único que quieres es liarte a tortas con un profesor. Tú tranquila, chiqui, que yo sé cómo tratar a esa gente. Que no, Luis, que no. Caray, que yo trabajo aquí. No compliques más las cosas. Bueno, tío, ¿de dónde has puesto la llave del almacén? Ah, voy, voy. ¿Qué tal, Luis? Ya me han contado que has triunfado con los niños. Eso parece, sí. Oye, ¿tú no tienes turno ahora? Que sí. Tío, por favor, que tengo un poquito de prisa. Sí, perdón. ¿Y vosotros qué miráis? ¿Es en serio que vas a cascar a un profesor? Bueno, no creo. Anda, fírmame un autógrafo. Vale, chaval, ¿cómo te llamas? Emilio. Para Emilio. ¿Qué haces? Luis, le está firmando un autógrafo. ¿Por qué? Porque su padre mola mucho. Papá, papá, cuéntales lo del ladrón que te puso una navaja en el cuello. Ahora no puedo, Lolo. Anda, sí, por fin. Bueno, es nada que un día entró un ladrón a quitarme la recaudación al taxi y entonces a mí me entraron unos gases horrorosos. Se tiró un pedo. Y dice el ladrón, ¡ah, qué mal huele! Y mi padre aprovechó eso para quitarme la navaja. Bueno, que tengo que irme. Hasta luego, Lolo. Adiós, chicos. ¿Qué os parece? Pues porque tu padre es un guarro. Retira eso, idiota. No me da la gana, enano. Claro, pará, pará, pará. Oye, ¿qué hacéis? Pero bueno, oye, pero ¿qué pasa? ¿Por qué os peleáis? Ha sido ella que ha insultado a papá. Claro, yo soy la culpable de todo, ¿verdad? A ver, pero, chico, qué cariño te ha entrado de repente. Venga, al patio a jugar. Vamos, y no os pegáis, ¿eh? Que no os vea yo. ¡Eh! Pues bueno, casi toda la clase de Valle se ha salido, ¿eh? Jolín, lo de Almedo es increíble. Tenemos que hacer algo, ¿eh? Bueno, los de Cuarto han hecho una carta de protesta que le van a pasar por todo el colegio para que le firmen la gente. ¡Ah, qué guay! Así que... Chicos, chicos, que me dejan la tienda, que cabemos todos. ¡Yay! ¡Toma! ¿Yay, os vais de acampada? Sí, es mi fin de semana, ¿te apuntas? Bueno, joder, es que uno más no creo que quepa, ¿eh? Claro que sí. Y además nos vamos a ir a la montaña. A tomar el sol y todo así. Venga, vente. No, es que no creo que pueda. Oye, pues si no puede. No, pues si no puede. Venga, Loi, ¿qué tienes que hacer? No, es que... Es que tiene chica, ¿eh? Sí, que sí. Tiene novia, seguro que tiene novia. Novia, novia no. Sí, novia, novia. Oye, ¿es de este colegio? No, que va. Es... Es de otro. ¿Y cómo se llama? De esta janta. ¿Qué? Si no la presentan, no estará cañonazo. ¿Y viendo vosotros? Sí, sí, sí. Vale, tranquilo. ¿Oye? Sí. Que... Que sí. No, bueno, que nada. Vino, y espera. ¿Qué? ¿No qué, ibas a decirme algo o no? No, nada, déjalo. ¿Eh? ¿Te pasa algo? Sí. ¿Te puedo ayudar? Gracias, pero hay cosas que no tienen solución. Yo creo que son rebeldes porque sí y ya está. Lo único que necesitan es a alguien que les sirva de excusa. Y este año te ha tocado a ti como el año que viene me puede tocar a mí. Y te puede pasar, feliz. Claro. Tú eres como yo. Un profesor serio en su trabajo. Y eso a algunos les da alergia, ¿sabes? Con nosotros se suelen cortar un poco más porque somos hombres, ¿eh? Desde luego. Un tío siempre impone más respeto de una chica. A las mujeres no sé por qué les cuesta más trabajo hacerse con las clases. Porque hace falta mano dura. Y para eso ellas no valen. Se identifican demasiado con el problema de los chicos. Porque no son profesionales. Tú piensas como yo, Félix, pero no creas que hay muchos en el colegio. ¿Sabes por qué hay tanto paro en la profesión? Pues porque las mujeres se han puesto a trabajar. Muchas lo hacen por entretenerse. La señora se aburre ni al hacer oposiciones o va a buscarse un enchufe. Y no les importa dejar tirados a los hijos, ni al marido, ni nada. Ni dejar en el paro a gente muchísimo más preparada. Mira, 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 mira qué tías. ¿Tú crees que algún día nos encontraremos a Valle en una revista de estas? Sinceramente, espero encontrármela en la universidad. ¿Se puede saber qué te pasa ahora? Reconozco que tenía ciertas dudas. Pero ahora lo tengo claro. Valle tenía razón. Vamos, Félix, ¿esto qué es? ¿Una encerrona? Tú y yo no somos iguales, Rafael Olmedo. Y esas opiniones que tienes se las vas a contar a la directora. Que aunque es mujer, se hace respetar bastante. Será cabrito. Hola. Hola. Anda, pasa. ¿Qué, has venido tú misma a buscar el libro? No, no, no. Perdona, pero estoy haciendo unos espaguetis, ¿eh? No te quedes con las ganas. Busca todo lo que quieras. A lo mejor tú tienes más suerte. ¿Es verdad que sabes preparar cócteles? ¿Sí? ¡Cócteles! Ya sabes. San Francisco, Bloody Mary, Jimlet, Whisky Sour... Ana, ¿qué pasa? ¿Que te estás haciendo la graciosilla? Querrías prepararme uno para mí. ¿Mis cócteles para seducir? ¿Lo tenías tú? No, lo tenían Luis, mí y César desde hace más de año y medio. Un momento, un momento. Ana, ¿me estás diciendo a mí que me he vuelto loco buscando este libro de las narices? Que he vuelto locos a Félix y a Bego buscándolo y resulta que... Alfredo, no digas nada de lo que te puedas arrepentir. Eso es, eso es. Tú sigue dándome consejitos después de la que me has montado. Es increíble. El otro día me has llamado despistado, desconsiderado, desvergonzado y no sé cuántas cosas más. Y la única culpa la tienes tú. Única y exclusivamente tú. ¿Quieres hacer el favor de dejar de sonreír? Primavera con una esquina rota. ¿Qué? Primavera con una esquina rota de Mario Benedetti. Hace 15 días que tenías que haberlo devuelto y nada. Mierda. Mierda. De ese sí te acuerdas, ¿eh? ¿Seguro que no te lo haré vuelto? No. ¿Ves cómo eres un desastre, un despistado y un desorganizado? Espero que por lo menos sepas cocinar bien. Hola. Hola, Ana. Hola. Yo ya me iba. Bueno, mañana nos vemos. Y acuérdate de traer el libro. No, no me acompañéis. Bueno, es terca, ¿eh? Es un bicho, Félix. Bien. Vengo de tener una conversación con Olmedo. Anda. ¿Y qué tal? Pues me he enterado de unas cuantas cosas. Y la verdad, te debo una. Algo se está pegando ahí. Los espaguetis, Félix. ¡Eres un desastre! Vengo, bueno. Eres un... Bueno, 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 bueno. Eso no hay quien se lo coma. ¡Ay! Cuidado, coquema. Anda, ten aquí. ¿Qué? Hoy haces tú la cena. ¿Te toca a ti? No, Félix. Me debes una, te lo recuerdo. Que no, Cari, que no. Que a quién se le ocurre. Vamos, por Dios. Vivir en casa de tu madre. ¿Tú estás mal o qué? Vamos, abróchame, anda. Bueno, ya, pero digo que es un buen detalle, ¿no? Por su parte. ¡Uy, qué pellizco! Un buen detalle, dices. Mira, eso lo hace para tenernos controlados. Si es que... Bueno, pues entonces me vengo a vivir aquí, ¿no? Aquí. ¿Y dónde te meto en el armario? Ay, mira, no, 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 Cari. En este piso ya somos cuatro. Y además, estas petardas no quieren que quilla tíos. Joder, Gema, ¿pero no quieres que vivamos juntos? Ay, pero ¿para qué vamos a vivir juntos y estamos muy bien así? No, yo no. Oye, Cari, no te me pongas pesadito, ¿eh? Mira, tú lo que tienes que hacer es ponerte a buenas con tu madre. Con ella tienes casa y comida gratis. Ya, pero así... Y puedes seguir haciendo lo que te da la gana, que es de lo que se trata. ¿No? Bueno, dime, ¿qué tal estás? Bien, pero Gema... Oye, mira, no te aceleres, ¿eh? Tú y yo lo pasamos muy bien juntos. Pero date cuenta de que yo... Mi mechero... Aquí. ¿De que yo no te puedo mantener? O sea, si con lo que gano no puedo ni mantenerme yo. Ah, oye, este fin de semana nos vamos al chalé con mis compañeros de trabajo. Este fin de semana nos han invitado una acampada. Qué pesadito se te da con lo de las acampadas, ¿no? Ay, oye. Oye, a ver si me quitas esto del medio, que estoy todo el día dándole patadas. Eloy, has dejado esto hecho un asco, ¿no? Ya estaba, sí. Bueno, oye, me voy que llevo tardísimo. Anda, dame un beso. Déjate de agobirse, pequeñín. Chao. Pero bueno, vamos a ver. ¿Me habéis tomado por un don nadie que no tiene dónde caerse muerto o qué? Lo que pensamos de ti mejor nos lo callamos. Y vosotros sois los que creéis en la libertad de expresión. Oye, porque creemos en la libertad de expresión, no queremos que insultes a las alumnas. Ni que des una explicación sesgada de la historia. Que sepáis que no me van a faltar oportunidades de trabajo. No te vamos a expulsar, Olmedo. Te vamos a amonestar y abrir un expediente. Vamos a ver, a partir de ahora tendrás que ajustarte estrictamente al proyecto educativo del centro. Corregir los exámenes sin saber el nombre del que lo ha hecho. Y por supuesto, no dar la clase de valle. Yo te apoyé, Olmedo, pero esto te lo has buscado tú solito. Soy el mejor profesor del colegio, ¿entendéis? No hay otro de mi nivel. Pero por Dios, ¿pero cuántos de vosotros les han publicado artículos? Nadie pone en duda tu capacidad. Ahí fuera se pelean por mí, ¿entendéis? ¿Y entonces por qué no te vas? Sería una pena. Pero si realmente crees que estarías mejor en otro sitio. Ahora bien, si sigues aquí tendrás que comprometerte a dar la clase de historia ateniéndote a la historia. Feliz. De verdad. Nunca creí que un hombre con las ideas tan claras como tú se le podía comer el coco de esta forma. Yo siempre he sido así. Si en esta sala hay alguien equivocado, Rafael Olmedo, ese eres tú. Bueno. ¿Qué vas a hacer? Me quedo. Pero para no dejar tirados a mis otros alumnos a mitad de vos. En septiembre ya veremos. Que sepas que vamos a hacer consultas periódicas a padres y alumnos para asegurarnos de que no vuelves a las andadas. No soy ningún estúpido. Feliz. Feliz. Hola. Hola. ¿Puedo entrar? Sí, sí. Oye, al final me voy a quedar con el póster de Jim Morrison. La verdad es que los dos siguen teniendo su punto. Pues menos mal. Porque mañana lo iba a cambiar por uno de las ice cream para tu hermano. ¿Ya rotulás? Sí. De tanto andar de un sitio para otro y eso. Bueno. Bueno. ¿Te ayuda a deshacer la maleta? No, no. Prefiero hacerlo yo. Mamá. ¿Al final se va a quedar? Creo que sí, cariño. Sí. Sí, 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 sí. Un momentito, un momentito. Ahora es para mí. ¿Es para mí? Sí. Es Gema. Hola. Bueno, chicos, Olmedo se está retrasando. Vámonos a los billares. No, no, no. Un momento, un momento. Yo creo que es importante que nos vea delante de clase y que sepa que no queremos entrar. Venga, ir pasando. Vamos. No pensamos asistir a clase de Olmedo. Venga, por favor, pasad. Venga, vamos a clase. ¿Cómo ha tenido estos días? He dormido mucho. Podría haber aprovechado usted para repasar algo. Venga, sentaros deprisita que tengo que deciros una cosa. Venga. Vamos. Tengo que comunicaros, sentaros, que Olmedo no os va a dar clase en lo que queda de curso. Sí, 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 sí. En su lugar os va a dar clase un profesor con el que no vais a tener problemas de sexismo. Pero con el que sí vais a suspender lo mismo chicos que chicas, ¿eh? Félix Torán. ¿Qué soy yo? Su tutora tiene razón. El único problema que van a tener conmigo es que tendrán que trabajar duro. Si llegan a odiarme, piensen simplemente que soy lo malo conocido. Por cierto, Valle Bermejo, quiero decirle delante de todos que lamento sinceramente haber desconfiado de usted. Le ruego que me disculpe. Bien, empezamos la clase. Abran el libro por el tema de las sufragistas. Bueno, yo me voy. Suerte, compañero. ¿Qué? Asunto concluido. Sí, lo que pasa que yo no sé si Olmedo va a cumplir lo que ha dicho. Por la cuenta que le trae, lo hará. Oye, ¿es cierto que tu marido quería zurrarle? ¿Qué dice mi marido? Si es un cagueta, si no se mete nunca en el lío. Ya, ya, anda, anda. Ay, si es que lo tuyo con Ana es imposible. Sí, se repite la historia. Yo no sé cómo lo hace, pero al final siempre se sale con lo suyo. Bueno, pues ya están cortados los puerros y picadas las cebollas. Como bien se puede comprobar por la junta de la mina. Mira qué llantina. ¿Y ahora qué hago, eh? A ver, rehogar en una sartén con aceite y una vez pochados, feliz. ¿Qué rehogar? ¿Rehogar y pochados? Oye, pues nada, el aceite está caliente, así que echamos los calamares directamente en la sartén. Bien, anda. Y sígueme contando tus cuitas. No, nada. Y cada cosa que nos pasa se convierte en una situación de emergencia. Mira tú lo de los libros. No es para tanto, no tiene ni pies ni cabeza. Oye, vete echándole azafrán. ¿Sí? ¿Y cuánto? Pues no sé. Aquí no pone nada, así que echa lo que quieras. Ah, a ver qué tal se me da. Y para colmo tenía que haberle devuelto un libro hace dos semanas. Un libro que yo estoy seguro que había devuelto. ¿Y cuál? Primavera con esquina rota. ¿Qué pasa? Félix, ¿qué haces? ¡Pero Félix! Alfredo, Alfredo, es que me pediste que lo devolviera, pero empecé a leerlo. Tú. Yo. Te mato. Te mato, Félix. Alfredo, ten cuidado, el carré. Alfredo. Pero bueno, ¿qué nos pasa? ¿Cómo que nos pasa? ¿Y ahora quién se lo va a devolver? Si tú lo sacaste, lo justo que lo devuelve. ¡Pero Félix, dame tu carré! No seas crío, ten cuidado con la fuerza. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero tú sabes lo que haces. Tú sabes lo que haces. Ándate, si estas cosas las supieran en el colegio. No te fallaré.